Y estamos aquí en el lanzamiento de lo que es el country del long tenis espectacular. Un country en el medio de la ciudad se puede decir, creo que casi único Alejandra. Creo que es único, es muy difícil encontrar 39 hectáreas en el corazón de una ciudad a 5 minutos de las principales plazas, de la plaza Urquiza, a 2 minutos del parque. Hoy tenemos la posibilidad los tucumanos de vivir al aire libre, rodeado de vegetación, de deporte. Y además también con una marca registrada, como es el long tenis, uno de los clubes más antiguos de aquí de Tucumán. El club long tenis cumplió 100 años el año pasado, institución señera de la historia social y deportiva de nuestra provincia, del cual estamos muy orgullosos. Ahora va a poder brindarle a sus socios y a sus simpatizantes un estilo de vida, un estilo de vida al lado de sus canchas deportivas, al lado de sus canchas de rugby, de hockey, con piletas, con vestuarios, con seguridad. Exactamente, y además, arquitecto, la verdad que es un placer, porque también está todo minuciosamente dividido, todo está preparado para que ya empiecen a construir las casas. Sí, estamos justamente en etapa de infraestructura, ya se han cavado las calles, se están colocando cloacas, se están haciendo todos los tendidos subterráneos, y eso forma parte de un gran equipo de ingenieros y arquitectos de primer nivel. Roberto Pérez Názar, encargado de todo lo que es la organización, y todo este cóctel espectacular. Sí, fantástico, la verdad que un placer, sobre todo, con Alejandra Yema de Pose, somos amigos entrañables de toda la vida, y obviamente tenía el compromiso moral y afectivo de acompañarla en cuanto a la organización y a la puesta en marcha del lanzamiento y la presentación de este hermoso country que le deseo el mayor de los éxitos y que seguramente va a ser fantástico como todo lo que ella hace. Y estamos aquí con Adrián Pierantoni, de Patagonia Flooring, que también participando en este lanzamiento del country de Long Tennis. Así es, Renzo, buenas noches, un gusto. Como siempre, contraten estos importantes eventos, que es, bueno, un poco el lanzamiento de lo que es el showroom, el espacio donde la gente del country de Long Tennis, que, bueno, está apoyando un proyecto de los más importantes en los últimos años en Tucumán, realmente muy interesante. Y, bueno, nosotros con nuestro producto estamos auspiciando un poco todo este lanzamiento y también acompañándolos en este espacio que también vamos a tenerlo para compartirlos con ellos y poder mostrar también nuestros productos, que van a ser todos muy compatibles también para todos estos desarrollos y todo aquel público que vaya a querer construir su casa dentro del country. Patagonia siempre tuvo una política muy activa con el desarrollo de productos de lo que se llaman las líneas de autor y acá justamente estamos presentando unas líneas nuevas que realmente con unos diseños, todos con las tendencias a los estilos constructivos actuales, que se están aplicando en diversos lugares, como vos decías, no solo ya estamos trabajando en lo que es lo tradicional nuestro en los pisos, sino que se están pudiendo aplicar en paredes, en distintos tipos de muebles, en distintos tipos de ambientaciones, que realmente dan una línea muy estética para cualquier desarrollo de eso. Ayúdame a convencer a la gente por qué tiene que ir al country de long tennis. No tenés posibilidades hoy, desde el centro, si vivís en el centro, y tu vida y tu desarrollo se produce aquí, no tenés posibilidades de vivir como te proponemos nosotros, rodeado de canchas, rodeado de verdes, rodeado de amenities. Los chicos para nosotros han sido una prioridad. Tenemos cámaras, por ejemplo, en todos los sectores de niños, tenemos Kid Club para niños, tenemos juegos de niños al aire libre, tenemos una playa húmeda de 200 metros cuadrados en una piscina climatizada que nuestros chicos pueden jugar absolutamente controlados por nosotros. Vos vas a ver tus chicos desde tu celular, desde la cocina de tu casa, o si estás viajando, de donde sea, porque está todo monitoreado por cámaras, el sector de niños, donde tenés, nunca más haces un pool. Vos llegás a tu casa y todo lo que necesites y se te ocurre y puedas tener ganas, lo tenés ahí adentro, en 39 hectáreas. Nos convencí. Así que vamos a apostar y mucha suerte y muy buen lanzamiento, la verdad que está espectacular el lugar. Así que bueno, los invitamos a todos que vengan, conozcan lo que es el showroom. El 4 de septiembre y junio.